¿Qué es la Vitrina Comercial? Bueno, la Vitrina Comercial ha estado en su inicio desde el año pasado, en la séptima iteración de aquí de Valle Par Digital. Está en un proceso en el cual ha avanzado excelentemente y ha tenido gran impacto en Maicao, que es donde somos originales. ¿Cuál ha sido la participación del Ministerio de las TIC de Valle Par Digital? Bueno, apps.co con el apoyo de Valle Par Digital han permitido, nos han dado las herramientas a nosotros para que este proyecto logre su avance. Sus aportes han sido muy significativos para nosotros. ¿Cómo ha sido la evolución desde aquella idea que ustedes mostraron por primera vez a esta etapa ya culminando este proyecto, esta etapa? Bueno, el proyecto de la Vitrina Comercial ha tenido avances significativos. Nosotros iniciamos con una idea de solamente un directorio virtual y ha avanzado tanto que ahora se ha convertido en una plataforma e-commerce, es decir, comercio electrónico, donde se pueden hacer el proceso de compra en línea desde cualquier parte del país que tenga acceso a internet. ¿Cómo crees tú que los jurados, teniendo en cuenta que esto pasa por un filtro, puedan evaluarlo? Bueno, más que todo pienso yo que es la constancia y la perseverancia que nosotros como equipo hemos tenido, porque teniendo en cuenta que esto es del año pasado, no nos hemos detenido en esta lucha. No ha sido fácil, es cierto, pero nos ha permitido nosotros que con la lucha y perseverancia hemos logrado estos resultados y el permitir irnos hacia Colombia 3.0, que es en Corferia en Bogotá, seguro que íbamos a obtener grandes resultados que nos catapultarán a un éxito rotundo, espero yo.